¿Qué tal mi raza? Puro ladrillando, aquí andamos el día de hoy como ustedes pueden ver estamos haciendo una muestra para la casa que se va a hacer en este lugar, en esta propiedad y pues como siempre ya ven que ahorita traemos de moda las muestritas de piedra para que quede a la perfección el trabajo por si aquí te pueden decir que quieren que les compongas la boquilla que no quede muy grande, que la piedra quiere más escuadreadita aquí se van a ver un poquito los detalles, miren como a veces estos huecos que quedan poquito más grandes quizás no le gusten a los dueños, aquí es donde te lo dicen para que no te lo digan ya al momento que andas pegando ya tu piedra en la casa que ya ahí se va a quedar, que no tomes trabajo, que no trabajes de más entonces para eso es este, es una muy buena recomendación yo en realidad en lo particular ahorita lo traigo muy de moda ya cada vez que voy a hacer una casa me piden esto quizás sea por recomendaciones porque ya saben que maestra su poca mezcla lo hace y para que no nos falle nada esto es lo perfecto que hay que hacer mi gente así ya cuando te dicen quiero que me la pegues de esa manera como lo hiciste vámonos al cienón a pegar piedra cuando esté lista la casa porque solamente ahorita está la forma de concreto entonces ahorita lo que vamos a hacer es esto y nos dieron una combinación de cemento, miren aquí tenemos el cemento en esta ocasión estamos revolviendo nos dijeron que colocáramos dos partes de este que es del número 300 así lo califican porque trae, es como gris pero pienso que trae algún colorcito por eso lo catalogan de esta manera del 300 y este blanco es 200 y estamos revolviendo dos porciones de este dos porciones del 300 con una porción del 200 y es como nos está funcionando por eso solamente mixteamos aquí tenemos lo que mixteamos miren mixteamos un 300 completo y un 200 a la mitad fue lo que mixteamos para hacer esta muestra aquí vamos a hacer esta muestra en la parte de enfrente de nuestra tabla vamos a hacer esta muestra con ese cemento y pues en realidad ya nos queda nos queda este tipo de color de mezcla miren no es gris, gris por completo si tiene una poquita diferencia entonces ahorita la vamos a estar usando y aquí aquí en este en este otro lado nos dieron la piedra está en realidad miren esta es la piedra que vamos a estar utilizando no tiene mucha forma entonces le tenemos que ir buscando que forma que forma le vamos a dar miren miren y esta si nos la dieron por segunda opción pero no les gusta mucho porque tiene corte está muy lisa y les gusta les gusta que tenga el filo este así con corte de de piedra natural verdad porque este es el corte este es corte de máquina entonces por eso es porque estamos utilizando solamente esta solamente esta porción no, no estamos usando aquella solamente esta porción esta fue la que nos nos dieron para hacer la muestra entonces esta la vamos a estar pegando aquí porque la vamos a pegar solamente con cemento del puro 300 a ver que a ver que que función va a tener la boquilla a ver que que color va a dar que contraste con su piedra entonces pues mi gente ahorita les vamos a mostrar que les parece si para no hacer tan largo el video y mostrarles el lujo lo perrón que podría quedar esto vamos a parar un poquito el video y vamos a pegar aquí la piedrita un más o menos ustedes ya ven por eso la acomode ahorita como como va a quedar así para no estar ahí pegándola y ustedes estén viendo solamente saben que se le pone la mezcla aquí lo que se está tratando de buscar es como la quieren y como va a quedar su boquilla si va a quedar lisa va a quedar poquito hundida ahorita vamos a buscar ese detalle mi gente y ahorita continuamos vamos a pegarla y ahorita les mostramos esto es lo que vamos a hacer ahorita y el día de hoy ahorita continuamos y también mi gente aquí estamos miren ya llevamos dos dos o tres piedritas hay pegadas y también se le pueden poner láminas de estas son de las láminas que utilizamos para el ladrillo también se le pueden poner por si alguien se pregunta como se tendría también se le pone solamente que solamente que pues hasta podrían ser dobles y en esta ocasión cuando se las vamos cuando se las vamos a colocar ya ven que en nuestra pared están los dos por cuatro cada dieciséis atrás de nuestro de nuestro triplay entonces lo que hacemos es ya ven que tienen los agujeritos estas lo que hacemos es que la doblamos así más o menos donde nos quede y donde nos quede nuestro dieciséis así le hacemos miren así las ponemos aquí no las voy a clavar solamente les estoy diciendo como lo hacemos y si aquí está nuestro nuestro dieciséis también ahí lo ponemos miren y ya le clavamos y así así miren ya después que peguemos otras vamos a colocarle otras seguidas porque la piedra es pesada y tenemos que asegurarnos de que de que no se vaya a caer como les digo así se coloca de esta manera las láminas y pues como ven así es como vamos a estar funcionando y pues ya ahorita vamos a seguir pegando como les digo yo ahorita solamente les estoy mostrando no se las voy a poner porque los clavos me harían estorbo de aquel lado entonces pero así se le hace ya cuando estás trabajando en tu pared realmente y pues así es como va quedando miren miren aquí tenemos la mezclita bien ni tan dura ni tan aguada miren para que no no se bajen solamente algo algo aguadita no tanto para que la piedra compacte para que la piedra se pegue bien contra la otra miren miren así es como le hacemos esta piedra me imagino que va a ir más o menos como a 5 pulgadas de retirado de nuestra de nuestra de nuestra pared de madera que va a existir en la casa lo vamos a pegar como 4, 3, 4, 5 pulgadas quizás a veces hasta 5 y cora 5 y medio y así es como funciona miren así es como así es como nos va a funcionar bien bien chingo nuestra piedra miren esta ahorita le vamos a buscar su posición miren aquí está así nos así vamos a ir trabando un poquito las boquillas que no se vea pura boquilla muy derecha esta es la función de la piedra real y pues en realidad de cualquier otra piedra miren miren así le le colocamos su piedra bien chingón miren y hasta se ve muy bonita así de esta forma miren hay a ver a ver qué les parece a nuestra raza que siempre nos sigue en puro ladrillando aquí tratando de darles ideas de lo que de lo que se hace de lo que de lo que estamos realizando y por qué no también nos gusta mejorarnos si tú tienes una mejor opción una mejor idea nos la puedes compartir nos puedes dejar tu comentario allí haznoslo saber a ver a ver cómo funciona tu idea que tú tienes y la vamos a la vamos a respetar también miren así queda de chingón nuestra piedra esta es la pura calidad que le vamos a hacer aquí porque aquí es un vecindario un vecindario que las casas están muy costosillas entonces queremos hacerlo lo mejor que se pueda miren así ponemos nuestra mezcla y aquí tenemos nuestra otra piedra miren si si pueden ver que bonito que bonito se trabaja con esta piedra miren tiene sus tiene el filo descompuesto no está no está derechito pero se ve muy bien miren y ahorita le vamos a dar una pequeña limpiadita con nuestra brocha de alambre y esto va a quedar pero bien de lujo bien de lujo en realidad mi gente miren aquí tenemos la otra pequeñita ya hasta ni nos quedó quizás esta era la de aquí ahorita vamos a acomodarla mi gente ahorita vamos a tratar de hacerlo y ahorita le seguimos mostrando como ve el avance aquí bien chingón de nuestra de nuestra piedra que estamos pegando aquí y pues bien mi gente ya de ya de que le dimos su su aplastadita la mezcla miren ya que la compactamos bien antes de que secara al 100% como pueden ver ahora es hacerle así para buscarle un poquito un poquito la orilla la piedra la textura no le estamos hundiendo mucho la brocha de alambre estamos solamente buscando como la orillita para quitarle lo 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 poco manchadito miren miren solamente buscar como la la orilla y es lo que se necesita hacer solamente miren nada de hundirle tanto ya que la piedra está está el corte no es no es corte derecho es corte rústico entonces por eso es la razón de que no estamos tratando de hundirle mucho porque ya se miraría muy muy hundido la boquilla miren y así es como así es como nos queda ya que es lo que nos anda haciendo fuerte ahorita de hacer estas muestras para que nos nos califiquen el trabajo y miren así solamente buscarle como la la forma de la piedra miren y después le quitamos los rayados de la de la brocha de alambre así todavía está un poquito suave la mezcla todavía no seca al 100% pero así es así es la como le estamos haciendo miren y pues como ustedes pueden ver aquí le aquí le estamos ya solamente borrando como las marquitas estas que nos deja la brocha de alambre cuando está un poquito agua o quizás a veces que está un poquito también ya duro deja unas marcas entonces esto es lo que hacemos y también se le puede borrar con una con una brocha de las poquito más duras de las de plástico también funciona muy bien solamente que ahorita no traigo una y pues miren ya nomás esto es lo que hacemos y parece que ya nos está quedando nuestra piedra nuestra muestra bien chicona ahí disculpen por el viento en realidad es época de vientos y pues no podemos hacer contra eso nada y lo que queremos es hacerles un video aquí de lo que andamos haciendo miren miren eso es así como queda donde ya le buscamos un poquito la 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 línea la línea de la piedra miren esta solamente así la vamos a hacer miren estos piquitos le dan mucha vista aquí quizás cuando la estemos pegando se los podamos arrancar verdad pero así que se le queden por el momento y acá tenemos la otra miren acá tenemos la otra de este lado también aquí le marcamos aquí le marcamos del cemento que le que le pusimos en cada lado miren allá también tengo marcado aquí en la parte de arriba el cemento que usamos ojalá y se haya visto en el video pero miren y este este lado no lo vamos a en este lado vamos a dejar la boquilla un poquito más más ancha aquí no aquí solamente nomás le vamos a alisar miren ojalá y también queda bien lo vamos a hacer como de de otro estilito más más gruesa la boquilla ojalá y también le guste al dueño a ver cuál de las dos le gusta ya que no nos dijeron de qué forma la querían si un poquito honda o así solamente plana pero miren también queda bonita también queda bonita de esta forma miren y ya también solamente a esta así cuando le hagamos de esa manera le tendremos que dar con una brocha suavecita así miren ya que secara un poquito ahorita todavía está un poquito como la mezcla un poquito suave pero miren así quedaría quizás también solamente pudiéramos como borrarle un poquito como lo sucio de los lados miren para que se nos quite estas manchillas pero tratar de no no quitarle demasiado para no no buscar el joy para no buscar la orilla miren en esta que sea lo contrario aquí le vamos a dejar un momentito ahorita y le voy ya que sé que sé que un poquitito más le vamos a dar miren porque aquí queda un poquito manchadito pero quizás hasta sea hasta sea bien para que se vea bien la piedra miren miren ahorita vamos a dejar pero parece que ahí se ve bien a lo mejor así también quedaría muy bien miren ahí la vamos a dejar ahorita le vamos a dar tiempecito de que de que se que un poquitito y ya le vamos a brochar y ya parece que es todo va a quedar así miren y queda muy bonita también queda muy bonita y pues es todo lo que vamos a hacer es todo lo que ya solamente le vamos a tomar un ratito aquí de que darle tiempo de que seque y con esto nos estamos despidiendo con esto nos estamos despidiendo y pues como les digo aquí tenemos la marca de cementos que usamos y acá de este lado está la otra vamos a mostrarles aquí de este lado está está la otra las revolturas que hicimos ahí se los explique en el video para que vean cómo funcionan los colores es como muy poca la diferencia de color pero si se alcanza a distinguir ya acá en vivo y a todo color y pues mi gente con esto nos estamos despidiendo una muestrita más para agarrar un trabajo más y esperemos que todo funcione bien nos vemos a toda mi raza que por ahí siempre está al pendiente puro ladrillando aquí andamos muchas gracias por visitarnos y hasta la próxima